Si se la saben, cántenla conmigo y dicen No se lo esperó y de sorpresa le cayeron Esa situación, solo pelear sin tener miedo Y le disparó, le batallaron, quizás a varios se llevó Toda su vida en pensamiento, los segundos pasaban lento La sintió llegar, pues ya la muerte visitaba Tiraba a matar, sintió balas que penetraba Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se rajó La ley así lo acorralaba, y ahí la vida le quitaba ¡Bran! 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 ¡Esta es los dominicamps por río! ¡Que viva México! Y ya se fue Manuel, pero cumplió con su promesa Claro lo advirtió, y a varios les puso la muestra Ondeado a lo ver, si se arrimaban los contras de mi hotel Andaba el viejo ensilado, con su cuchillo afilado Lejos ahora estoy, verán que pronto nos veremos Conmigo por fin, nada más sufrir sin un consuelo Adiós Culiacán, lo aldeano siempre conmigo voy a llevar Casi olvidan de su gallo Manuel Torres, el hundiado Con mucho cariño y mucho respeto El valor de Miriquen Corrido